Hola, buenas a todos. Aquí estamos con Fallout Celtic de nuevo y nos toca espiar a los saqueadores. Bueno, pues vamos al lío. Hay que ser espía total. Estamos armados hasta arriba. No hay más. Y encima el rifle ese es de láser. Qué guapo. Por aquí no es. Es la única entrada. No hay más entrada. Suena un poco extraño lo del láser, pero bueno. No hay más. Bueno, pues vámonos. Vamos a seguir. Aquí. Los chupatintas. Nada. ¿Para qué matarlo? Hay que infiltrarse solamente. Muy bien. Fue fácilmente fácil. Vamos para acá. Anda que la banda los chupatintas. Madre mía. 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 Están muriendo de gente, que flipas. Vale. Nada, vale Ya solo queda hablar con el líder A fin, ¿para qué sirve espiar a esta gente? Si nos están atacando todos O sea, básicamente Mucha sala va así, ya veo yo Aquí está ya La próxima vez los mato a todos Porque vamos, para lo que han dado Sí, no te vayas Que te veo venir Muerte, destrucción Ya, pues vámonos para casa Bueno chicos, pues lo dejamos aquí Y nos vemos el próximo día Así que hasta pronto No, no, no No, no No Gracias.